Que empiece por mí El programa de Alanón nos ayuda a dejar de concentrarnos tan intensamente en lo que dicen, hacen o sienten los que nos rodean y en su lugar concentrarnos en nosotros mismos Cuando nos sentimos tentados a culpar a otros por nuestros problemas o a justificar nuestro mal comportamiento señalando el mal comportamiento de otros este lema nos recuerda cuál es nuestro centro de atención Somos responsables de nuestras acciones independientemente del comportamiento del otro Cuando sentimos la necesidad de modificar una situación podemos aplicar este lema y comenzar con lo que se puede mejorar ¿Acaso un cambio de actitud por parte nuestra no podría facilitar las cosas? Estamos aportando una contribución positiva a lo que está ocurriendo ¿O estamos solo observando y criticando esperando que otros se ocupen de la situación por nosotros? Que empiece por mí es una manera de cambiar las cosas que podemos en especial nuestras propias actitudes en lugar de esperar a que los demás cambien para satisfacernos A menudo no se reconoce una necesidad o un deseo legítimo porque esperamos que otra persona satisfaga esa necesidad Podemos anhelar más honestidad en una relación o fines de semana más placenteros pero sin asumir la responsabilidad por la parte que nos corresponde al encarar dichas necesidades Es como pasar hambre porque se espera que otra persona que no sabe cocinar se encargue de la cena Que empiece por mí podría entrañar que decidamos cocinar nosotros mismos salir a cenar afuera o arreglar con alguien que sabe cocinar En resumen, asumimos la responsabilidad de satisfacer nuestras necesidades Pero si tenemos una lista mental de cosas que deseamos que un padre, un hijo, un cónyuge, un amigo o un empleador haga o contribuya a una relación podríamos considerar otras personas u otros medios de satisfacer dichos deseos Si a menudo nos decepciona un amigo de que no se puede depender en lugar de esperar que esa persona cambie podríamos tratar de dejar de depender de él Tal vez haya otra persona en nuestra vida en que podamos confiar cuando realmente necesitemos a alguien También podemos preguntarnos si hemos sido dignos de confianza en todas nuestras relaciones A veces las cosas que nos preocupan más en otros son las mismas que nosotros hacemos sin darnos cuenta de ello De manera similar, lo que más admiramos en otros puede ser la característica precisa que somos capaces de cultivar en nosotros mismos